¡Hola niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa, a tu asignatura de matemáticas de tercero. ¿Ya están listas y listos para su clase? Antes de comenzar, yo me voy a quitar mi cubrebocas y te recuerdo que si tú lo tienes que hacer, te lo quites por los extremos, nunca lo toques del centro y guárdalo en una bolsita para que no se te ensucie ni se te contamine, así como lo estoy haciendo yo. ¡Listo! Oigan, el día de hoy tenemos un invitadazo padrísimo y lo voy a llamar Tino. ¡Tino! ¡Hola! ¡Hola Pili! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy contento de estar aquí en la clase de matemáticas. Me encanta que estés aquí, pero antes de comenzar, ¿qué te parece si vamos con Ajo Listo que nos tiene una recomendación muy importante para ti y para todas las niñas y niños? ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Y ahora sí, estamos listos para la clase del día de hoy que se llama ¿Cuánto para mil? Y vamos a darle la bienvenida al Maestro Lalo. Hola, Maestro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo se encuentran? Hola, Maestro. ¿Cómo estás? Último. Los saludo con el corazón. Los saludo también con el corazón. Déjenme retiro mi cubrebocas. Sí, eso es importante. Muy bien, lo guardo aquí en la bolsita. Muy bien, ¿qué les parece? El día de hoy vamos a estar trabajando con ¿Cuánto para mil? Mil es una gran cantidad, ¿eh? ¡Exacto! ¡Muchísimo! Y como hemos trabajado en sesiones anteriores, vamos a completar números que lleguen en este momento hasta mil. Recuerdan que lo habíamos hecho, pero con cien. Así es. Ahora hasta mil, Tino. Son muchísimos, son muchísimos. Pero, ¿qué les parece si primero vamos a ver cómo lo resolvieron con la Maestra Rosalba en segundo grado? Seguramente jugando, pero vamos a ver. ¡Vamos! Van a aprender a utilizar estrategias propias para resolver problemas de suma y resta. Pero eso no es todo, niñas y niños también. Van a abrir su libro en la página número 175, porque también van a aprender a encontrar complementos a mil para números que son múltiplos de 10. Suena súper interesante. Claro que sí. Y para empezar esta clase, recuerda que siempre jugamos. Por eso aquí tenemos en el suelo un tablero. Y si observan, niñas y niños, el tablero empieza en el 110 y termina en el número mil. ¿Qué vamos a hacer, Ale? Bueno, vamos a jugar a lo siguiente. ¡Sí! Voy a sacar de aquí dos fichitas. ¿Cuál quieres? La rosa. Ok. Fíjense, niños, lo que vamos a hacer. Vamos a tirar, Ale, de su lado y yo de este lado. Y la que llegue primero o se acerque al número mil es la que va a ganar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece si empiezas tú, Ale, tirando? A ver, entonces recuerden que quien se acerque al número mil es quien va a ganar. A ver. Voy a tratar de atinarle al mero mil para ganarle luego a la maestra Rosalba. No creo, no creo. ¡Ah! ¡Sí! ¿A qué número llegaste? Llegué al... Ahorita les digo... Al 960. ¡Wow! ¡Qué buena punta ya tengo! Ok. Ale llegó a qué número? 960. Su primera tirada fue al 960. ¡Híjole! Estuve hasta muy cerca del mil. Espero poder llegar al mil, entonces. Observen, niñas, niños. A ver. Ay, ay. Espero llegar más cerquita que tú. ¡Ay, no! ¡Wua, wua! ¡Ay, no! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ok. Nuevamente. Aquí para que no diga que hago trampa. ¡Oh! ¡Muestra, Rosalba! Llegué al 990. Muy bien. Vamos a escribirlo. ¡990! Sí, muy cerca del mil. A ver, niñas y niños. Vamos a escribir 990. Segunda oportunidad. A ver, ahora ya no voy a tratar de atinarle al mil, la verdad, para que sea más divertido también. Si no, alguien va a ganar muy rápido. A ver, vamos a ver. A ver. ¡Ja! ¿A qué número llegaste? Al 640. ¡640! Vamos a anotar. 640. Y me toca. Vamos a ver. Espero nuevamente llegar cerquita del mil. Voy a tirar. ¡Ay, casi, casi! Pero quedo afuera. Nuevamente. Niñas y niños, ayúdenme. Sóplenle, sóplenle. Ok. Muy bien. Les agradezco. ¡Ándele! Yo vi que la maestra Rosalba otra vez le quería atinar al mil. Y ya ven lo que le pasó. No, creo que soplenó muy fuerte. Pero vamos a darle otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! Muy bien, gracias. Voy a tirar entonces. ¡Llegué! ¡Sí! ¿Cómo va a ser? Ok. Voy a anotar. Por lo tanto, Ale, ¿quién ganó? Dile a las niñas y a los niños quién ganó. Antes de decir quién ganó, quiero recordar que lo importante no es ganar, sino divertirse jugando. Muy bien. Un aplauso para la maestra Rosalba que ganó este juego. Ya me acordé de esa clase, que la maestra llegó hasta el mil, ¿verdad? Exacto. Tuvo la fortuna de aventar la ficha y cayó justamente en el mil, Tino. Es cierto. Es que es bien buena la maestra Rosalba, oye. Sí. Ahora, ¿pero qué les parece si con esto que acabamos de realizar hacemos un desafío? ¡Sí! Muy bien. Sí. Miren, vamos a ver. La primera cantidad al momento de lanzar la ficha, déjenme ver cuál es. Aquí la tengo anotada. Fue 960. Ustedes pueden decirme cuánto le falta para mí. 960. ¿Te acuerdas cómo se tenía que contar, Tino? Sí, vamos a contar por decenas, Pili. Exactamente. Y si tenemos 960, sería más otra decena, 970, más otra decena, 980, más otra decena, 990. Muy bien. Y, pues, por último, la última decena nos daría, pues, mil, ¿no? Así es. Entonces, yo iba contando contigo y conté 40, o sea, cuatro decenas, que son 40 unidades. Justamente, al primer tiro de 960, le hacía falta que le sumáramos 40 para poder llegar nosotros a mil. Así es. ¿Viste qué fácil? ¡Sí! Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si vamos con la segunda cantidad que obtuvieron, que fue 990? Vamos a ver. 990. A ver, ahí la tenemos, 990, ¿y cuánto nos falta para mil si contamos como lo hizo Tino? Pues, contamos 990, creo que es una decena nada más. Sí, una decena más para que lleguemos a mil. Excelente. Entonces, 990 más 10 nos da como resultado mil. Muy bien, felicidades. Ahora, vamos entonces con la tercera, que fue 640. ¡Ah! ¡640! ¡Ay, faltan muchos, creo! Vamos a contar, yo creo que por centenas primero, ¿te parece? Por centenas primero. Ajá, es decir, si cuento las siguientes centenas son 600, 700, 800, 900 y mil. Pero, pero... Pero todavía me falta, ¿verdad? Tenemos 40 decenas. ¿Por qué 640? Exacto. Entonces, serían, ¿cuánto? Pues, para que 640 se forme en 700, que es la siguiente centena, nos faltan 60 decenas. ¿60 decenas? No, 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 60 unidades. ¿Unidades? Ah, muy bien. ¿Y cuántas decenas son entonces? 6, 6 decenas. Ok, muy bien. 6 decenas. 6 decenas. Y ya llegaríamos a 700. A 700. Y ahora sí podremos pasar, Pilar, a las centenas. A las centenas. Que eran 700, 800, 900 y mil. O sea, faltarían 4 centenas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuatro centenas? No. ¿No? ¿No? ¿Tres centenas? ¿No? Claro, 700, 800, 900, mil. Tres centenas. Sí. Sí. Muy bien. Oye, me estaba confundiendo. Entonces, estamos de acuerdo que eran tres centenas y seis decenas. Sí. Así es. Entonces, serían 640 más 360, que obviamente sería igual a mil. Muy bien. Es verdad. Entonces, vamos ahora, ¿qué les parece con la última cantidad que obtuvo la maestra Rosalba? Vamos. A ver, vamos a ver cuál es. Vamos a ver. Cuando la maestra Rosalba tiró la ficha, obtuvo mil. ¿Cuánto le hace falta a mil para tener mil? Nada. Ya llegó a los mil. No, nada. Ok. Y si tuviéramos que sumarle una cantidad, ¿qué cantidad podríamos poner? Mil más qué número? Ah, más cero. Mil más cero. Sí. Exacto. Entonces, mil más cero igual a mil. A mil. Es verdad. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece? Ya nosotros podemos decir que resolvimos cuánto le faltaban a las cantidades que ellas lanzaron. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver cómo lo resolvieron ellos? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos, sí, vamos. Pero supongamos, L, y ustedes, niñas y niños, pongan atención. Si yo tiro y cayera en el 870, ¿cuánto me falta para llegar a mil? ¿En el 870? A ver, vamos a contar de 10 en 10. 870. 880. 890. 900. Ahí ya son tres decenas. Llegarías hasta acá. Hasta el 900. Y luego del 900 al 1000 son 100, ¿no? Una centena. Entonces, nos faltarían 130 para llegar a mil. Muy bien. Lo que tú hiciste es una buena estrategia. Primero llego a la siguiente centena, que serían los 30. Sí, y luego me falta una centena completa para llegar a mil. Ah, ya me acordé de esa clase. Y ellos estaban usando un tablero. Exacto, Hugo. Y esto obviamente les facilitaba también un poco el saber qué cantidad le hacía falta para llegar a mil. ¿Lo recuerdas, Tino? Sí, justamente lo que primero hacía era sumar todas las decenas para completar esa centena y una vez que llegaron ahí, había que sumar puras centenas para completar a mil. Ah, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué les parece si tomamos las recomendaciones de la maestra Rosalba y practicamos un poco? Me parece muy bien porque ya vieron que de pronto me confundo un poquito todavía. Ok, vamos a pensar que tenemos el número 570. 570. Muy bien. ¿Qué cantidad necesitamos para que llegue a mil? Tenemos que llegar primero a la centena que sigue. Entonces, ¿tenemos que llegar al 600? Sí, y para eso hay que sumar tres decenas. Muy bien, tres decenas. Ah, entonces 570, 580, 590, 600. Y después del 600 vamos de 100 en 100 hasta mil. Es decir, 700 ya estamos en 600. Ajá. 700, 800, 900 y mil. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas centenas son? A mí me dan cuatro centenas y tres decenas. Muy bien. Serían 430. ¿Ustedes en casa también tienen 430? ¡Sí! ¿Sí? ¡Excelente! Muy bien. 570 más 430 nos da como resultado mil. Mil. Muy bien. Ahora, ¿vamos con otro? Vamos con otro. Seguir practicando. Ok, vamos a pensar ahora que tenemos el número 250. ¡Ah! 250. 250. 250. A ver, ¿a cuál tenemos que llegar primero, Tino? Primero hay que llegar al 300, Pili, y para eso nos faltan 5 decenas. 5 decenas. Efectivamente. 500. ¿Cuál era? 250, ¿verdad? 260, 270, 280, 290 y 300. Muy bien. Ya nos encontramos entonces en 300. Ahora, ¿cuántas centenas necesitamos para llegar a mil? Eh, nos faltan 7, 7 centenas. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y mil. Tienes razón, son 7. Entonces, en total podemos decir que son 750 lo que le falta a 250 para llegar a mil. Así es. Ah, esto está siendo divertido y muy fácil, la verdad. Muy bien, entonces quedamos, 250 más 750 es igual a mil. Ahí está. Excelente, los felicito. Ahora, ¿qué te parece si vamos a recordar un poco también lo que trabajamos durante la sesión con la Mesa Rosalba? Me parece muy bien. Vamos a verla. ¡Vamos! Muy bien, vamos a jugar. Pero, para jugar, necesito darte dinero porque tienes que pagar, ¿no? ¡Ah, es mi momento favorito de la clase! A ver. Bueno, fíjate, te voy a dar mil pesos. ¿Mil pesotes? Sí, para que te vayas de compras. Te voy a dar, fíjate, estos son billetes de 100. Sí. Te doy 100, 200, 300, 400 y 500. 500 pesos, muy bien. Ahora, tenemos billetitos de 50. Te voy a dar 100, 200, 300 y 400. Muy bien. Y para que puedas tener cambio, te voy a dar moneditas de 10 pesos. A ver. Te voy a dar una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez monedas de 10 pesos que son 100 pesos. En total, si ustedes sumaron igual que nosotros son, ¿cuánto, Ale? Mil pesos. Mil pesos. Bueno, vamos a empezar a jugar, pero tenemos que ver algunas imágenes de la juguetería. A ver, vamos a verlas. ¿Qué te parece si las vemos? Sí. Muy bien. Antonio dice que fue a la juguetería y él quiere saber cuánto puede pagar si compra un juguete de bombero que cuesta 610 y un oso que cuesta 120. Ah, ¿te acuerdas de esa clase? Sí, justamente había varios juguetes en los que podíamos gastar ese dinero. Y ustedes, ¿y ustedes qué opinan? Así es. ¿Cómo podemos saber si le va a alcanzar para el camión y el peluche? Ah, pues yo creo que podríamos sumar el costo de los dos. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo la maestra Rosalba sumó los precios de ambos productos? A ver, vamos a ver cuál es la suma que ella hizo. Vamos a verlo. 610 pesos. Cuesta 610. Ajá. ¿Y después? Y después el osito cuesta 120. Muy bien, 120. Ahora, te vas a apoyar con el dinero que yo te di para que me digas en total cuánto se tiene que pagar. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces voy a ponerlo aquí abajo, ¿sí? Sí. Entonces, niñas y niños, el osito costaba 610, ¿se acuerdan? Entonces tenemos... Ah, sí, el carrito. El carrito costaba 610. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500. Y necesito... ¿Cuánto más necesito para que me compre el carrito? No, primero necesito 100 pesos más, niños, para que sean 600. Muy bien. Y ahora, si me hacen falta 10 pesitos, para que sean 610. Con eso ya pagaste el carrito de bomberos. Ajá. ¿Cuánto te falta ahora? A ver, vamos a ver cuánto costaba el osito. 120. 120. Necesitamos, entonces, 100 pesos, que voy a poner aquí, con dos billetes de 50, y dos monedas de 10 pesos. Y ya con eso me puedo comprar el osito. Sí, pero necesitamos que les diga así a las niñas y a los niños cuánto se va a pagar en total. Ah, pues vean, vamos a sumar entonces. Entonces, en total vamos a pagar, que tenemos aquí 100, 200, 300, 400, 500, 600, porque aquí estos dos son 100. Y vamos a sumar los otros 100. Son 700. ¿Y de 10 cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces, va a pagar 730 pesos. Muy bien, vamos a anotar la respuesta. En total, se van a pagar, ¿cuánto? 730 pesos. 730 pesos. Muy bien. Ustedes, niñas y niños, pueden hacer lo mismo que hizo Ale. Ir pagando cada objeto, cada juguete con nuestro billete, y al final contar para saber cuánto se va a pagar. Ajá. Excelente. Muy bien. Ahora, ahí lo pudieron resolver y sumaron las cantidades con dinero, billetes y monedas. Ajá. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros de forma mental? A ver, ¿qué podríamos hacer? Pues, podemos seguir acompletando con decenas, ¿no, Pili? Podría ser, sí. Muy bien, excelente. Por ejemplo, estábamos hablando que el primero, si no mal recuerdo, déjenme ver, costaba 610. Y el otro juguete costaba 120. Podríamos sumar las decenas. Sí. Claro. 610, 10 decenas. Muy bien. Y 20 decenas. Tendríamos 30 unidades, es decir, 3 decenas. 3 decenas. Exacto, en 610 nos encontramos con una decena. Ajá. Muy bien. Y en 120, dos decenas. Dos decenas, es verdad. Si sumamos una decena más dos decenas, ¿cuántas decenas tenemos? Tres. Tres, que es equivalente a 30 unidades. 30 unidades. Muy bien, ahora, ¿qué les parece si hacemos lo mismo, pero con las centenas? Sí. A ver. Sí, vamos entonces. Tenemos 6 centenas. 6. Y una centena en otro producto. Serían 7. 7. 7 centenas. 7 centenas. 7 centenas o 700. 700, 7 centenas. Y, aparte, teníamos las 30 unidades. ¿Qué cantidad tenemos? 730. ¡Excelente! 730. Llegamos también al resultado que obtuvo la maestra Rosalba. ¡Muy bien! Ok, ya tenemos estas cantidades. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente caso que también ellos resolvieron, pero ahora con el caso de Andrea? A ver, con el caso de Andrea. ¿Se acuerdan? Ahora, Andrea es la que fue a la juguetería. Ella vio un robot que cuesta, ¿cuánto? 500. 500. Y después, había un patito de 30. Ajá. Y unos juguetes de, ¿qué, Ale? Unos bloques armables de 100 pesos. Ok. 30 y los bloques de 100 pesos, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si ella comprara el robot y... El patito y los bloques, y únicamente, perdón, tiene 600 pesos. ¿Creen ustedes, niñas y niños, que le alcance? ¡No! No, ¿verdad? No. No, maestra, creemos que no. No, pero tenemos que hacer las operaciones. A ver, sí, tenemos que hacer. Muy bien. Únicamente vas a ocupar de tu dinero 600 pesos. Ok. No podemos ocupar más. Nada más 600. Porque es lo que ella traía. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a empezar. Ajá. Si quiere comprar, vamos a empezar. ¿Con cuál te gustaría? Con el robot. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, 500 pesos! Ok. Entonces... Entonces aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 500. Fíjense, niños, ya está pagando 500 pesos. Pero todavía le faltan los 30. Ajá, del patito. Y les faltan 100 pesos. Vamos a ver. De los bloques, ¿verdad? Vamos a ver si le alcanza. Pues no le va a alcanzar para las dos cosas, ¿verdad, niñas y niños? Porque 30 que cuesta el patito y 100 suman 130. Y a Andrea nada más le quedan 100 pesitos. Entonces nada más te alcanzaría para los bloques. Ajá, nada más para los bloques. Serían los 600. Entonces quiere decir, niñas y niños, que no le va a alcanzar. No. Le van a faltar los 30 pesos, ¿verdad? Ajá. Entonces con 600 pesos no le va a alcanzar. No. Porque tendría que pagar en total ¿cuánto nos dijiste, Ale? Tendría que pagar... Ah, 630. 630. Muy bien. Lástima que no le alcanzó para los tres productos. No. No. Pero bueno, ustedes en casa, a modo de reto, pueden saber cuánto cambio le hubieran dado si solamente hubiera comprado el patito y el robot o el patito y los cubitos. ¿Ustedes pueden hacerlo? Sí. Seguramente sí. Ese es un reto para ustedes. Ok. Entonces, ¿qué les parece si entonces seguimos con otro ejemplo que también trabajamos con la maestra Rosalba? Me parece muy bien. Vamos. Vamos. Ella fue a la juguetería y quiere comprar una muñeca que cuesta 200 pesos, un trenecito que cuesta 150 y unos cubos que cuestan 50 pesos. Muy bien. Si Gabriela comprara el trenecito y los dados, ¿cuánto tendría que pagar? Vamos a sumar lo que cuesta el trenecito con los dados. Muy bien. Vamos a hacerlo. El trenecito cuesta 150 y los dados cuestan 50 pesos. Entonces, 150. Más 50. Ok. Utiliza tu dinero. Vamos a ver. Vamos a poner el dinero acá. Quedamos que cuesta 150. 150. Ajá. ¿Y los cubos 50 pesos? Muy bien. Ale puso su billete de 100 y dos de 50. Ajá. Vamos a hacer la suma. ¿Cuánto es? 100 más 50, 150. Más 50, 200 pesos. 200 pesos. Muy bien. Entonces, ella tendría que pagar por los dos cosas que compró 200 pesos. Pero si comprara únicamente una muñeca, ¿cuánto tendría que pagar? Si comprara, además de eso, la muñeca tendría que pagar 200 pesos más. Entonces, aquí tenemos los 200 que cuestan la muñeca. ¿Y en total cuánto sería? ¿Le puedes contar? En total serían 100, 200, 300, 50, 400. 400 pesos. ¿Vieron, niñas y niños, qué fácil es? Utilizando nuestros billetes y de esta manera podemos ver cuánto pagamos y cuánto nos va sobrando dependiendo del dinero que nos vaya quedando. Por ejemplo, Ale, ahorita que estás acomodando tus billetes, si gastamos 400 pesos y pagamos con un billete de mil, ¿cuánto le sobraría a nuestros amigos que fueran a comprar? Ajá, pues hay que contar el dinero que tenemos aquí que nos sobra. Muy bien. Tenemos 200 pesos. Sí. Y aquí 250, 300, 350. Sí, ¿verdad? 400, 450 y 500. Y 100 que tenemos acá de nuestras monedas de 10 pesos. 600 pesos. 600 pesos. Muy bien. Entonces, quiere decir que te están sobrando 600 porque lo que pagaste fueron 400 pesos. Sí. Muy bien. Si se percataron, estaban utilizando prácticamente lo mismo de completar primero las decenas faltantes para llegar a la centena y después de la centena llegar a mil. Muy parecido al procedimiento que estamos utilizando. Así es. Ahora, ¿qué les parece? Los invito a que si quieren saber más del tema, pueden consultar su libro de matemáticas en la página 75 para así encontrarse unos desafíos también muy interesantes. Seguramente las niñas y los niños ya están con sus libros haciendo estos ejercicios. ¿Verdad que sí, Tino? Seguramente sí y la van a pasar muy bien. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Que el tiempo se nos pasó súper rápido y ni cuenta nos dimos, ya se terminó la clase. Ay, ¿de verdad? De verdad. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Tino. Muchísimas gracias, Tilly. Gracias a ustedes. Adiós, Pilar. Y a ti te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comentes el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Cuánto para mí? Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y continuamos aquí en Aprende en Casa. Pero antes, ¡vamos a movernos! ¡Eso! ¿Qué te parece si sacudimos todo el cuerpo, Tino? ¡Sí! Sacudente, 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 sacudiendo todo el cuerpo. Sacudiendo todo el cuerpo. ¡Eso! Moviendo la cabeza en círculos, Tino. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás. De tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90 más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx.